¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal Dioseta Producciones en esta oportunidad con un grande de la música, Dani Rosales y claro, también empresario. Ahorita le dio por montarse una discoteca gigante en la ciudad de Bogotá que nos estará hablando de ello en un segundo. Dani, ¿qué tal? Bienvenido al canal Dioseta Producciones en este primer aniversario de la Maratón Salsera en el Centro Comercial Calima. Preciso dado para la ocasión porque Calima es de Cali y qué bueno sentirlos aquí en Bogotá. Vale, Antonio, muchísimas gracias. Feliz de estar en este aniversario. Yo fui uno de los fundadores también de este maratón con Omar Antonio y también feliz de contarles esa nueva historia de mi vida. Ya no como músico ni como productor sino como empresario. Tenemos un club que se llama Mambo House, un lugar donde la gente va a escuchar salsa los jueves. Quiero impulsar los jueves de salsa. Tengo los miércoles de jazz. Pero importantísimo, apoyar el nuevo talento colombiano. Excelente. ¿En qué dirección queda, Dani? Mambo House queda en la carrera 14A número 8313, en plena Zona Rosa. Bueno, espérenos allá porque ya estaremos los jueves disfrutando de muy buena salsa. Sí, una cosa importante. Todas las bandas que están tocando en la Maratón Salsera van a estar a partir del 16 de mayo, todos los jueves hasta el 19 de julio, tocando en Mambo House. Excelente. Muy buen homenaje a la salsa latinoamericana y todos los géneros afrontillanos, ¿no? Sí. Y lo que te digo, lo más importante es incentivar a estos jóvenes, a la gente joven que escuche buena música, música que de verdad enseña, música que de verdad aporta algo al cerebro. Estamos cansados de esos ritmos nuevos que no enseñan nada. La salsa es un buen tema para aprender. Y vamos a apoyar a los artistas nuevos y a la salsa en general. Así es. Dani, háblenos un poquito de su vida musical. ¿Por qué orquestas estuvo? ¿Cuáles conformó? Y bueno, ¿qué éxito logró? Bueno, es un poquito larga la historia, pero como para resumir, yo llegué en el año 81 a Bogotá. Fundé el grupo Changó, que fue el grupo con el que la gente estanciera me conoció. En el 87 voy a Cali, ingreso al grupo Nietzsche y fundo la orquesta internacional Los Nietzsche. Estando en Cali, produje 12 bandas caleñas. La octava dimensión, Fórmula 8, Gran Banda Caleña, Sonde Azúcar, Sonde Utepe, Grupo Ventura, bueno, muchas orquestas caleñas. Y después me vine a Bogotá, produje el grupo Clases, el grupo Changó, César Mora, Hansel Camacho. Y ahora estoy dedicado a hacer música para cine y televisión. Hice la música de Cielia Cruz, la música de Pajita de la del Barrio. Y ahora estoy haciendo una novela que se llama La Gloria de Lucho. Hicimos la canción con Alfredo de la Fe y César Mora y está número uno en Colombia, afortunadamente. Así es, excelente. Recuerdo que con el Changó hizo Oasis, con la voz de Julián Marino López. Julián Marino, hicimos Oasis, hicimos como un loco con Luis Enrique Santana e hicimos pretenciosa con Hansel Camacho. Digamos que se han sido como los tres temas banderas de Changó. Es decir que usted en Cali es un señor artista, siempre lo reciben con cariño, con aprecio, con entusiasmo. Yo creo que Cali fue un sueño para mí. Lo que te dije, yo vivía allá, produje tantas bandas de Cali. Fue un personaje público, conocido, la gente me quería mucho y yo adoro Cali. Es mi segundo hogar. Bueno, y no está de más que retome de nuevo a futuro, dentro de tres, cuatro, cinco años, su propia banda y la presente allá en su propio negocio. Bueno, Changó es mi propia banda. Y la banda Yambú es con la que acompaño a Andy Montañez, Henry Fiol, Eddie Santiago, Tito Nieves. O sea, estoy vigente tocando con ellos. Y voy a tener unos jueves y unos viernes especiales en Mambo House con unas noches íntimas con Andy Montañez, Henry Fiol, César Mora y Alfredo de la Fe. Perfecto. Dani, ¿a qué lugares del mundo no ha ido a presentar la música colombiana con todas estas maravillosas orquestas y con la suya propia? Bueno, cuando estuve en el grupo Nietzsche o en los Nietzsche, tuve la oportunidad de viajar a Europa, Italia, Estados Unidos, Suramérica. Digamos que tengo muchas ganas de conocer Australia y tengo una hija en Suiza, mi hija está en Suiza y mi hijo está en Londres. Londres ya conozco, pero Suiza no, por allá estaré tocando mi salto. Seguro que sí. Le deseamos muchos éxitos con su nuevo establecimiento de música, con la música nuestra, con la salsa latinoamericana, con la salsa afroantillana y esperamos estar por allá en estos días y acompañarlo un rato. En Mambo House espero a Otoniel y a OZ, porque es su casa y van a ser seguidores de la salsa como nosotros. Es Dani Rosales, productor musical y gran director de orquestas. Ustedes ya lo escucharon con una cantidad de artistas y con el maestro Jairo Varela, que en paz descanse y lo recordamos con aprecio y con cariño. Dani Rosales, muy amable por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones y bienvenido siempre a estos espacios que necesita tanto la gente. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Hasta pronto, felicidades. Otoniel Zapata Murillo. Muchas gracias.